¡Hola! Bienvenida, bienvenido a otro episodio de ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Oigan, iba a decir eso y lo primero que pensé fue ¿Cuánto tiempo llevo sin decirlo? La verdad es que creo que este ha sido como que el break más largo que me he tomado del podcast Y no lo quiero decir mucho porque quiero volver a agarrar esa constancia que tenía antes Pero creo que ya está retornando porque desde hace ya un mes tenía como que esa picazón de querer volver al podcast Querer poder hablarles a través de este medio porque la verdad es que es algo que he escuchado de bastantes otras personas que tienen podcast Y es que el estar aquí se siente como que mucho más cercano a otras redes Aunque no sé si esto se considera una red social, siento que esto es más como un medio de comunicación, no sé Pero la cosa es que esto se siente como que mucho más cercano Y he estado escuchando podcasts de otras personas como los temas que he escuchado antes Y la verdad es que me inspiran un montón y por eso dije ya vamos a iniciar Hoy que he salido de todas las cosas que tenía que hacer en mi vida y todavía tengo energía Vamos a empezar con este tema Que la verdad es algo que he puesto en práctica desde hace años Y escuché que lo mencionaron en un podcast y dije oye con este vamos a regresar con este tema Y el que me conoce sabe que no es secreto de que yo soy súper fan de Beyoncé Es más estoy viendo para ver si puedo ir a uno de sus conciertos Creo que hay uno en Tampa en agosto para verlos O sea ustedes prendan su vela por mí porque yo quiero ver a esa mujer en un escenario Y esta gira se ve espectacular Bueno Yo soy súper fan de ella Y recuerdo que hace unos años La verdad es que fue hace bastante tiempo Yo leí una entrevista de ella Que le preguntaban como que cómo ella hacía para O sea tendar esas presentaciones espectaculares que ella daba Como ella hacía para salir en escenario Para no tener pena Y ella decía como que ella era bien introvertida Si no me equivoco Pero una vez ella pisaba el escenario Ella se convertía en otra persona Ella se convertía en Sasha Fierce Y que esa era la persona que daba a los conciertos Esa era la persona que salía actuando en público Esa era como que su showgirl persona Porque ella hablaba como que las diferentes personas que ella tenía Y decía como que ella tenía un persona para En su familia Otra que salía para las entrevistas Y la que se monta en el escenario Y yo me dije wow Porque la verdad es que Yo para lo que hago Soy bastante Bastante Penosa Bastante Bastante introvertida Aunque ya me he dado cuenta De que hay un término que dice Extrovert Introvert Y yo creo que yo caigo entre esas categorías Porque hay veces que yo puedo ser súper extrovertida Pero la gran mayoría de las veces Soy bastante introvertida O sea a mí me da pena Como que Dar ese primer paso Empezar a hablar con las personas Como que Reach out con ellas O sea eso a mí me da Un pocotón de pena Un montón de pena Y Cuando escuché eso Me dije como que Oye que interesante Como que que interesante Pensar de que No es esta Natalie Que están escuchando ahora mismo Que se siente súper cómoda Hablando en su oficina Tranquila A la computadora Porque acá es donde estoy grabando No es esa Natalie Sino que Cuando voy a dar una charla Cuando estoy con un cliente Sale como que esta otra persona ¿No? Entonces Empezé a pensar en esto Porque era como que ¿Qué necesita Lo que a mí me apasiona Para poder salir adelante? ¿Qué necesita de mí Lo que a mí me apasiona Para poder salir adelante? Para poder convertirlo en un negocio Para poder decir Oye Ok Estoy dando lo mejor de mí Porque a veces Cuando tú estás comenzando Tú tienes que ponerte Todos los sombreros Y hay cosas que tienes que hacer Que quizás no te gusten O que quizás te incomoda Entonces tú dices Ok ¿Qué es lo que necesita de mí? Entonces para esas otras facetas Yo dije Ok Vamos a sacar mi versión De Sasha Fierce Yo le dije que En mi mente Yo una vez me puse De que Cada una de estas versiones Tiene un nombre diferente Que todas son como derivaciones De mi nombre Natalie Que una se llama Natasha Otra se llama Natalia Otra Natalie Y Natalie es como que La normal O sea Mi yo Normal Mi ser Pero está como que Las otras personas No es que cada una Tiene un nombre Pero yo solo digo De que sale una Natasha Nat Natalie Así ¿No? Entonces Me puse a pensar Ok ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo lo puedo yo poner A mi vida? ¿No? Y digo Todavía me da pena Y todo eso Pero Sí he notado Que En ciertas situaciones Que para mí Resultan súper incómodas Cuando estoy haciendo Lo que me apasiona Sale esta otra versión Y esta otra versión Sale acompañada De Determinado outfit Determinada imagen Que O sea Cuando ya yo me veo En el espejo Antes de salir Esa versión ya está Ready Está Ya Como que Se puso No quiero decir Esa máscara Pero se Vistió La palabra es armadura Se puso Esa armadura Para poder conquistar Esa misión Entre comillas Que tiene ¿No? Entonces yo Vi eso Y digo Ok Ok Vamos a hacerlo así Y es algo Que he empezado A poner en práctica Y Aquí Quiero enlazarlo Con este concepto Del style uniform Que creo Si no me equivoco Ya se los he tocado En el En el podcast En otros capítulos Y en Instagram También he hablado de eso Debes tener como Combinaciones Ganadoras Que te funcionen En determinados momentos Entonces tú puedes tener Un style uniform Cuando vas a dates Puedes tener un style uniform Cuando tienes que dar Una presentación importante Cuando tienes una reunión importante Cuando vas a fiestas Entonces tú Empiezas a crear Estos diferentes Style uniforms Que no solamente Te ayudan a crear Combinaciones En un 2x3 Porque esta es una De las metas Del style uniform Sino que también Te brindan Esa seguridad En ese momento Que es la otra Meta del style uniform El style uniform Es uno Que tú te puedas Vestir rápidamente Con ya crear Esas combinaciones Con piezas Que tú tienes En tu closet Y dos Es que te brinden Esa seguridad Para que cuando llegue Ese momento Tú puedas decir Oye Ok Tenía miedo Pero ahora mismo Yo me siento segura De que En esto me va a ir bien O quizás Tengo un poquito De nervio Pero oye Yo sé que tengo Todo preparado Para que esto Me vaya bien Por lo menos En el caso mío De cuando voy a dar Presentaciones O sea Yo tengo terror A hablar en público Creo que la última vez Que hablé en público Me temblaba la voz Y yo dije Dios mío Por favor Digo Eso era todo mental Porque cuando escuché Las grabaciones Mi voz se escuchaba normal Pero algo que me ayudó Bastante Era que yo me sentía Espectacular Tenía unos zapatos Que me encantan Que podía caminar Cúmodamente en ellos Me vestí de blanco Que era una imagen Que yo tenía en mi mente De cómo yo me veía Hablándole A más de una decena De mujeres Siempre me imaginaba De blanco Y tenía este outfit Espectacular Con una de las piezas De zamna Y Ese style uniform Que utilicé Para la presentación Yo he utilizado Diferentes variaciones De ese mismo Para otras presentaciones Que he tenido que dar Y esto me ha ayudado A sentirme mucho más cómoda Mucho más segura A no estarme preocupando De que si me veo bien Si no Que estas son cosas Que a veces te distraen De lo que tienes que hacer A no estarme preocupando De que si me siento cómoda O no Porque ya O sea Tengo piezas Que me hacen sentir Súper cómoda Súper seguras En ese momento No matter what Y sí Los nervios Son parte natural De la vida Pero Tengo Todo lo demás Ya tengo la charla Preparada Ya tengo Ya yo me siento bien Y todo Para conquistar Esa meta Entonces Ese es como que Ok Por lo menos En este caso Yo me pongo un best Monsaco Siempre me gusta Tener como Una tercera pieza Y cuando me lo pongo Ahora hablando Como del Sasha Fierce Entro como que En esa persona Que puede conquistar esto Entro en esa En ese En ese papel En ese personaje Y Hace tiempo Yo he querido tomar Clases de actuación Porque Sé que esto me daría Como que Esa seguridad Uno Para estar en escena Para soltarme Un poquito más Y dos Porque yo me imagino Que cada vez Que tú entras En uno de estos personajes Como que estás entrando En un nuevo papel En un nuevo papel Que es parte de tu vida No es un nuevo papel Así como los actores Que Oye Termina la obra Y ya Nos olvidamos de esto Sino que estás entrando En un nuevo papel En tu vida Y tu vestimenta Se vuelve En este enlace Para poder Darte esa Fortaleza Y Te lo pongo así He trabajado Ya en varias obras Y Una cosa Es ver Las prácticas Antes de que Se pongan El vestuario Antes de que Tengan las luces Antes de Que tengan La escenografía Toda lista Y otra cosa Totalmente diferente Es Verla con Todos estos elementos Y cada vez Que le vas añadiendo Un elemento Vamos a decir Termina la escenografía Pero todavía Están practicando Con su ropa normal Oye Oye Mira que cambio esto Entonces Pasa después Lo siguiente De que Oye Termina De armar las luces Ya tienes la escenografía De las luces Pero todavía Están con la ropa Normal de ellos Y tú dices Oye Pero que diferente Se es la obra Y después Ya por último Le pones el vestuario Y es como que La historia Cambia por completo O sea Siempre que trabajo Con la producción Yo siento que Cada vez que hago la obra Veo algo diferente Y es por esto Porque cada vez Que le vas añadiendo Esos elementos Vas haciendo Como que Vas armando Esta historia Y el mismo actor Entra Empieza a moverse Diferente Empieza a actuar Diferente Entonces Esto mismo Es lo que pasa Cuando tú entras En ese papel Que necesitas Y ya tú entras En el mood Te pusieron la música Tienes esta presentación Que armaste Super cool Estás en el lugar Ya en el ambiente Como que con esa energía De los que te van a escuchar Tienes el outfit Porque una cosa Es que tú hubieses ido Con un outfit Que no te sentías cómoda Y otra cosa Es que vayas Con esto Que te hace sentir poderosa Entonces Empiezas a tener Todos estos elementos Que cambian la historia Y esto no solamente Te funciona En lo que son Las charlas Y demás Esto también te funciona En cualquier otra En otra parte De tu vida Tener este style uniform Para entrar en papel Es como que Vas a una primera cita Oye Quizás tú tengas Tu style uniform De piezas Que te hacen sentir Sumamente cómoda Para esta primera cita Quizás quieras Sentirte cómoda Y sexy Porque sale Este otro lado De tu personalidad Mucho más juguetón Mucho más coqueto Sale vamos a decir Esta otra versión Tuya Entonces Vas a una fiesta O a una salida Con tus amigas Sale quizás Esa otra versión Un poquito Más 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 relajada Sí Más relajada Y no es que En las otras versiones No seas Auténtica No seas real No En todas estas versiones Eres real Eres tú Pero simplemente Como en toda la vida Esto Cada una de estas versiones Cada una de estas situaciones Te pide un pedacito Diferente de ti Te pide algo Que le des algo diferente Entonces tú vas sacando Como que Oye Hoy necesito esto Hoy necesito esto Es por ejemplo Como Que fueras a conocer Tus suegros La forma quizás Que tú te comportas En privado Con tu pareja No es la misma En la cual te vas a Comportar Con tus suegros Y no es que Vas a hacer una versión Que el día Dice Oye Dios mío Esta mujer Quién es No la conozco O sea No es que va a ser esto Sino que Cambias como que Ciertos rasgos tuyos Ciertas formas De comportarte O cierta forma Que dices las cosas Lo mismo pasa Cuando vas al trabajo O sea Estoy segurísima Que cuando estás Con un cliente O vas a trabajar La forma en la cual Te manejas Con tus amigas O con tu pareja No es la misma Como la cual Tú te manejas Cuando estás En el trabajo Con tus clientes Igual Cualquier Profesión Que tú tengas O sea Tú empiezas A utilizar la ropa Para ya sea Crear esa cercanía O crear esa distancia Verte como una figura De autoridad Pero es porque Necesitas entrar En esos papeles Entonces Cuando escuchaba esto De Sasa Fierce De nuevo Hace poco Yo me puse A hacer esa analogía Como que Oye Mira como tú Empiezas a hacer Todas estas cosas Con tu vestimenta Creo que Estas son cosas Que muchas veces No pensamos O no lo vemos así Y me encantó Como que Verlo desde Otras perspectivas Porque siempre le llamo Hablo del style uniform Y me dije Oye Pero mira que Esto tú también Lo estás haciendo Cuando Utilizas ese style uniform Cuando te pones Estas piezas Empiezas a entrar En ese nuevo rol Entonces Con este capítulo Yo quiero invitarte A que Tú veas Tus diferentes roles Veas Qué es lo que necesitan Cada uno de ellos Y empiezas a ver Cómo Tú puedes utilizar Ciertas piezas En tu closet Para ayudarte A pasar De esta faceta Vamos Me pongo de ejemplo De Nats Que es la Más relajada Que está en su casa Que sus amigos Conocen Y demás A Natalie La que tiene que ir A la reunión Hablar con cliente Hacer cosas Que quizás tú dices Oye Esto no me gusta Pero sé que lo tengo Que hacer por mi negocio Y me voy a poner Mi saco En este caso Para hacerlo O sea Mira Qué es lo que tú necesitas Para cada una De esas facetas Y mira Cómo tú puedes Utilizar tu vestimenta Para ayudarte A transicionar Mejor a cada uno De esos roles Porque Te lo digo De nuevo Así mismo Como un actor De teatro Utiliza la ropa Para poder Completar Ese personaje Tú también Puedes utilizar Tu vestimenta Para poder Completar Ese personaje ¡Gracias!